Para toda mi gente bonita, este papurrí de baladas románticas Para los paisanos que se encuentran allá, allá en la Unión Americana Y todo México, con cariño Cuando tú estás conmigo, todo es felicidad Porque te tengo a ti, soy el hombre más feliz Cuando tú estás conmigo, todo es felicidad Porque te tengo a ti, soy el hombre más feliz Nuestro amor vivirá, nunca morirá Porque nuestro amor, porque nuestro amor es puro y sincero Te quiero tanto, amada mía Eres la dueña de todo mi ser Te quiero tanto, amada mía Que amor me es parte de mi corazón Olvídame, olvídame Es mejor para ti Te di mi amor, sincero amor Y jugaste con él Me enamoré, sí lo sé Pero también te olvidé Olvídame, olvídame Hoy soy feliz con otro amor Y ella sí me es fiel Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Cuando más te amaba No me supiste comprender Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame No supiste valorar este amor Y lo pierdes hoy Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame 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 Más amiga que ayer Más que amante Y más mujer es tu piel Que tanto arde Eres agua, yo sé Somos fuego también Y eres tan a mi ser A la medida de mi hambre Es tanto el amor que te tengo Y vuelca ante Dios yo me aferro Y eres para mí la eterna razón Que existe en mi mundo, que existe en mi mundo Para saciar y ser en ti Ha encontrado alivio mi alma A ti mi amor, son mis rezos, mi ruego, mi fe y mi valor De cada mañana A ti, que me has tomado la calma A ti mi amor, son mis rezos, mi ruego, mi fe y mi esperanza De cada mañana Te amo como amo solo a ti No cualquiera siente así No cualquiera como yo Porque te quiebro en tu dolor Te armo en tu valor Te amo en tu dolor Te amo amor, te amo amor, te amo Porque tú eres fuerza en mi soñar Porque eres lágrima sin llorar Porque eres mía, yo de ti Mi principio sin un fin Hoy te dejaré, yo de ti Hoy te dejaré de amar Te amo amor, te amo Te amo cuando vamos tú y yo Yo, yo, yo Caminando a entregarnos al amor Cuando bebes en mi cuerpo Y me dejas tu sabor Porque soy tuyo y tú de mí Te amo amor, te amo Te han dicho que es una locura Quererte tanto Que nada consigo esperando siempre Fiel Que acaso de mí Te habrás olvidado Es casi seguro que no te vuelva a ver Aunque estés Te guste amo Si en mi mente te has grabado La distancia no es motivo Ni razón para olvidar Aunque estés Te guste amo Cada instante te he extrañado De mis sueños yo te busco Y no te puedo encontrar Mucho de ti me queda hoy Mucho de ti por donde voy Y es que de mi presencia Solo tu cuerpo se marchó Mucho de ti me queda hoy Mucho de ti por donde voy Y es que de mi presencia Solo tu cuerpo se marchó No me sil方